Ahocha.info El día de ayer, 22 de diciembre, logramos un preacuerdo con la patronal ANEIS para la firma del primer convenio de intervención social de Navarra y hoy día 23 hemos quedado aquí en la Consejería de Derechos Sociales para firmar este preacuerdo y en un ratico tendremos asambleas con las plantillas tanto a la mañana como a la tarde para su refrendo. Hemos conseguido subida de sueldos anuales, hemos conseguido bajada de horas de trabajo por cada año de vigencia de convenio, aumento de las vacaciones, reconocimiento de los pluses que estará no había, hemos conseguido también la subrogación, la otra actividad ilimitada, el arbitraje voluntario y otras muchas cuestiones que van a mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de las plantillas del colectivo del convenio de intervención social. Y tenemos muy claro que todo esto que hemos conseguido ha sido fundamental, el empuje, la lucha de las plantillas durante sobre todo estos últimos meses de huelgas de movilizaciones para lograr desbloquear esta situación del convenio que había y una victoria colectiva, sin lugar a dudas, la lucha nos demuestra que sirve para algo, el sindicalismo nos demuestra que sirve para algo y felicidades a todo el mundo y tenemos muchas luchas todavía por delante y tenemos que seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!